Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, el canal menos visitado of the planet, y bueno, señoras y señores, parece ser que Falcao ha fichado por el Manchester United, o sea, ni Madrid, ni City, ni Polla Seminagre. Al final, al Manchester, el Manchester que se acaba de quitar de Chicharito, se lo había cedido al Madrid, lo sustituye fichando a Falcao. Qué gran diferencia, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, señoras y señores. El señor Florentino está emperrado con que Benzema va a ser el número uno del mundo y lo lleva más claro que el agua, la verdad. Puede seguir esperando sentado y seguir jodiendo la plantilla y no dándole competencia verdadera a Benzema, que siga fichando a suplentillos o a suplentes por no despreciar, ni que siga Benzema de titular. Que siga, que siga, que nos va a ir muy bien.